Ya, queridos, 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 sé que la espera ha sido larga, pero ya queda muy poquito. Ahora es el turno de Waldo, de tomar su maleta y de salir por la puerta principal, puerta por la que entró hace más de 100 días. Waldo, te quiero pedir lo mismo, que le hables a tus seguidores a quienes están apoyando todo este tiempo. Bueno, mire, la verdad, desde que entré a esta casa, fuera de broma, yo, como hablo las cosas como son, mi primera reacción dije, conche, me manga, voy a tener que compartir con pura gente quick. En serio, esa fue mi reacción porque no conocía a mis compañeros, pero después fui conociendo uno a uno, fui conociendo su realidad, su historia, y me di cuenta que eran personas de bonitos corazones. Y créanme que también en algún momento me sentaba y yo decía, ¿qué crees que estoy haciendo aquí hoy? Porque yo venía del otro día, nomás que estaba haciendo hoyos con un chuzo y una pala, y estaba después en un reality en la tele, entonces para mí era algo sorprendente. Y después ya fui agarrando vuelos, y tuve mis caídas, pero como toda persona en la vida también. Pero de verdad que he disfrutado mucho estar acá, conocer toda esta gente, agarrar una experiencia única, maravillosa. Y de verdad, ojalá que mis papás se sientan orgullosos, y ojalá que también la gente que me apoya se pueda sentir bien al verlo a uno, a ver lo que uno hace. De verdad les agradezco mucho, porque para mí toda esta cuestión es nueva, y se siente muy bonito la verdad, se siente muy bonito en el corazón. Como dije el otro día, me dan ganas de pescar a todos y darle un abrazo a cada uno, bien apretado, y decirles que son paleteados, porque de verdad que se nota que hay gente bonita allá afuera. Y nada, pues también agradecerle a mi querido Yappel, que siempre ahí lo yo en el corazón. Se me olvidó saber una bandera, ojalá en la final haya una bandera de Yappel, eso sería lo ideal. Y de verdad les mando un fuerte abrazo a toda mi gente bonita que me sigue, a la gente que me apoya, también a mi familia. Agradecerles por tanto, y continuemos en esto que ya estamos a punto ya de salir, y que la verdad se me revuelve hasta el estómago, pero aquí estamos. Hay que ponerle empeño, no es así, lo único que vamos a dejar sola es la Michelle aquí. Pero bueno, ya no va a saldrá de esas migas, así que eso va bien. Bonitas palabras, Waldo. Como quedan solo dos, quiero que Michelle le digas algo tú a Waldo, y luego Waldo tú le digas algo a Michelle. ¡Qué le va! Waldo, te deseo lo mejor. Mañana nos toca un viaje juntos a Chile, de regreso a Chile. Espero que tengas un lindo regreso con tu familia. Ojalá también poder seguir teniendo contacto y desarrollar una linda amistad afuera. Me prometiste un asado y voy por ello. Eres muy genuino, buen compañero, buen competidor, eres humilde, eres generoso, así que fue un agrado compartir contigo. Sé que al principio no fuimos muy cercanos, pero ahora los últimos dos meses sí hemos compartido harto, muy buenas risas, eres muy alegre, así que estoy muy agradecida por todo, por todo también el cariño, por toda la ayuda que me hay brindado aquí adentro. Y así que nos vemos en un ratito. En un ratito los amo, Michelle. Gracias. Gracias, Michelle. ¿Waldo? Chuta. Estas cuestiones me ponen... Me urgen un poco. Ah, no, me estoy... Bueno, Michelle, la verdad las cosas, tú de verdad te mereces apagar las luces de esta casa como se dice. Bueno, fuiste la primera en entrar, pero de verdad te lo merecís porque hay avanzado día a día con tu forma de ser, con tu humor que es como bien único, que hay que saberlo entender también, pero lo entendí. Y es bien agradable. Sería una persona de, como lo he dicho estos días, de un bonito corazón, que de verdad me sorprendió mucho. A pesar de que al principio no éramos tan cercanos, después me fui dando cuenta de la gran persona que eres. Lo que hay luchado también, que aparte de todo tu tema televisivo, detrás de todo eso hay una persona de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, también de humildad y que para mí, como lo dije antes, es un honor estar esta vez aquí a tu lado en esta final, digamos, de lo que es el reality. Y yo sé que allá afuera hay mucha gente que te quiere, mucha gente que te ama, aparte de tus grandes amistades que tienes. Y el asado, ni a ver, vacío, sí, o sea, ya estamos listos, así que... El carabalito. Exactamente, así que allá afuera nos vemos y como tú lo dijiste, éxito para todos y te deseo siempre lo mejor. Gracias. Bueno, llegó el momento, pero me voy a permitir la última licencia para entregarle un aplauso grande a ustedes dos y traerles esta energía linda desde el Estudio de Irán, hermanos. Estamos muy agradecidos. Un abrazo grande, Waldo. Un beso enorme para ti también, Michelle. Los voy a esperar con mucho cariño mañana aquí en el estudio para que vivamos esa gran final. Los dejo para que vivan los últimos minutos ahí en su casa. Chao. Chao. Mi amor. Llegó tu momento, Waldo. Vamos a buscar tu maleta. ¿Y después vuelve por mí o se acabó? No sé, eso no entendí. Yo creo que es Michelle. Ah, pero Michelle vaya a ver cuando se van a estar. ¡Tata, tata, tata! ¡Tata, tata! ¡Gualdito! ¿Te imaginas que me vaya como Angélico sin ningún discurso? ¡No! ¡Ya! ¡Ya! Llegale la pelota al Pedro. ¿Ese es mío? ¿Ese es lo tuyo? ¿O se le llevaría el Pedro? No sé. No sé. Esto también. ¿Tú tenías algo en la tuya? Sí, tengo marcado en la joven. ¿Y después yo tengo que venir por mi maleta? ¿O dejo la mía ya ahí? Ya la tiro, no sé. ¿Qué? ¿Ese es de quién es tuyo? La mía. Ah. ¿Dejo la mía acá? Yo creo porque van a querer que acá haya el mismo recorrido. ¡Mierda! ¿No? ¿Estás nervioso? Sí, bueno, imagínate cuánto tiempo. Debería haberme hecho el enfermo porque me ayudaron al doctor. Sí, debería ser la pena. Sí. Un cabezazo en la pared. Ya, Waldito. Ya, Michelle. Nos vemos en un ratito. Gracias por todo y lo siento alguna vez si te hay sentido ofendido por algo que yo haya hecho o dicho. Lo siento mucho. No, no te preocupes. Pero saliendo aquí de la puerta, todo eso queda aquí dentro de la casa. Así va a ser. Si alguna vez te peleé, perdón. Voy a revisar esas imágenes, Waldo. Si alguna vez te boté, perdón también. Bueno, la parte del juego, del reality, no sé. Sí, no te preocupes. Para mí igual esta experiencia es muy nueva y varias veces, puta, que me vi complicado con Chemimaca. Pero más experiencia. Como tú dices, queda adentro. Para lo que tú necesites de afuera, puedes contar conmigo, con Pedro. Yo muy feliz. Agradecido hasta las lágrimas, Michelle. No vemos en un ratito. Vamos, hermano, no me dicen nada. Vamos por esas margaritas en el aeropuerto, Waldo. Me iré ahí con discurso, ¿no? Querido, Waldo. Sí. Durante este tiempo que has estado en mi casa, he observado tu evolución. Y ha sido increíble ver cómo poco a poco has sido ganando confianza y has podido mostrar tu personalidad. Gracias a ello, hoy eres uno de los tres grandes finalistas. Finalmente, lo has logrado, querido Waldo. Así es. Ya eres el guaso más famoso de Chile. A ver, Karen. Felicitaciones. Muchas gracias. Sigue tu camino. Abrazo grande. Adiós. Muchas gracias, hermano. Gracias, Chile. ¡Vuelve a darlo! ¡Vamos, mi gente! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos, me voy a salir! ¡Vaya bien! ¡Vaya bien súper bien! ¡Chau, Waldo! ¡Chau, Bishi! ¡Estoy sola!